Trato de imaginarme que sentiré allí, caminando junto a ti. Trato de imaginarme frente a ti estar y tu rostro contemplar. Trato de imaginarme, trato de imaginarme. Rendido por tu gloria que he de sentir, yo podré alabarte o tendré temor de ti. Estaré allí parado o de rodillas caeré. Cantaré aleluya o solamente hablar podré. Trato de imaginarme. Trato de imaginarme. Trato de imaginarme aquel día cuando pueda allí ver tu rostro al fin. Trato de imaginarme cuando sea yo quien por siempre le dé mi adoración. Trato de imaginarme. Trato de imaginarme. Rendido por tu gloria que he de sentir, yo podré alabarte o tendré temor de ti. Estaré allí parado o de rodillas caeré. Cantaré aleluya o solamente hablar podré. Trato de imaginarme. 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 Trato de imaginarme 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 Cuando sea yo Quien por siempre Le dé mi adoración Trato de imaginarme